Es un gusto que hoy nos acompañen en este espacio de diálogos por la economía social, un espacio pues para compartir buenas prácticas, aprendizajes, saberes, alegrías, tristezas, angustias por las que las iniciativas de economía social y solidaria atraviesan a lo largo de su trayectoria. Este es un espacio convocado y organizado de manera conjunta con la maestría en gestión de empresas de economía social del Departamento de Ciencias Sociales. El departamento participa también con nosotros y el Laboratorio de Innovación Económica y Social, el AINES, por lo que me da mucho gusto saludar a Nadia Castillo, directora del Departamento de Ciencias Sociales. Nadia, bienvenida. Está también con nosotros Carlos Piñeiro, coordinador de la maestría en gestión de empresas de economía social. Hola, Carlos. Y Mariana Reyes, coordinadora de vinculación de laboratorio, quienes han estado trabajando también en el diseño de este encuentro y de los que vienen por delante. Bueno, también quiero decir que hoy enmarcamos este diálogo en la celebración del Día de las Cooperativas. Algunos alargan la celebración y le llaman el mes del cooperativismo para construir, que bueno, pues es una celebración que lo que intenta es construir y promover sobre todo la importancia de esta forma de organizar el trabajo y la economía, pero también de celebrar otra propuesta, una propuesta alternativa de organización. Y bueno, también estamos de manteles largos en la Universidad Iberoamericana Puebla, porque estamos este año celebrando nuestro aniversario número 40. A lo largo de estos años, pues la Ibero se ha distinguido por el trabajo de incidencia social en territorios diversos de nuestro país y del continente y desde la economía social y solidaria, pues hay un trabajo reconocido también, pues más allá de nuestro espacio cercano. Así que bueno, pues estos diálogos también intentan ser parte de esta celebración. Y bueno, pues vamos a empezar. El nombre de este diálogo es Cooperativas de Plataforma y para ello voy a traer solo algunos elementos que me parece que ayudarán también a entender las experiencias, que es pues la parte central de lo que hoy queremos compartir con ustedes. Pero me voy a referir a un texto breve de Trevor Schultz, quienes desde la New School en Nueva York ha estado impulsando un trabajo, yo diría formativo de investigación y también de empuje de lo que hoy conocemos como cooperativas de plataforma, incluso de la mano también de las cooperativas de Mondragón. Se ha hecho todo un proceso también formativo en donde de alguna manera de Laines también ya hemos participado. Entonces, él tiene un artículo justamente que titula Cooperatismo de Plataforma desafiando a la economía colaborativa corporativa. Y en él, él habla justamente de un sector que se distingue pues por los bajos salarios, la desigualdad económica, pues el desquebrajamiento, diría yo, de los derechos de los trabajadores. Y justamente habla pues de esta economía colaborativa corporativa, ¿no? En este mismo texto, Mayo Fuster redacta un muy interesante prefacio en el que plantea que una de las características de la producción o de la economía colaborativa digital es su versatilidad, ¿no? Porque hay una cantidad enorme de sectores y áreas de actividades en donde se han visto emerger varias iniciativas, ¿no? De consumo y de producción, algunas iniciativas de desarrollo colaborativo entre comunidades donde se apoyan con estas plataformas digitales. Se ha expandido también al sector del transporte, al turismo, ¿no? O a mercados de trabajo y financieros, sobre todo en Estados Unidos, en Francia y en España, ¿no? Hay un trabajo breve al que refiere una investigación en Cataluña en donde se identifican cerca de 33 actividades y cerca de 1.300 casos ya existentes de cooperativas de plataforma, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas cooperativas más corporativas, de alguna manera, bueno, pues generan condiciones de explotación también para sus trabajadores, ¿no? Él hace un también, Trevor Scholz, hace un análisis muy interesante para distinguir esta economía colaborativa corporativa, ¿no? Como las empresas, él menciona a la empresa Uber, por ejemplo, que considera a quienes participan en ella no como trabajadores, sino como no trabajadores incluso, asignó guión trabajadores, o trabajadores autónomos e independientes, en donde el tipo de relación que mantienen, pues, con los dueños de las plataformas, lo que genera es que se externalicen los medios de trabajo, ¿no? Es decir, que ellos pongan, por ejemplo, su coche, su automóvil, ¿no? Que el desgaste lo sufre el automóvil, que el costo del uso del automóvil lo asuman los choferes de estas plataformas, así como, pues, las cargas sociales y los riesgos, ¿no? Es decir, este tipo de economía de plataforma no se hace cargo ni de los riesgos, ni de las cargas sociales de quienes trabajan ahí, ¿no? Y entonces, bueno, él hace todo un análisis, pues, de cómo sobreviven quienes forman parte de estas plataformas corporativas, ¿no? Y, bueno, pues, más adelante lo que plantea es que hay la posibilidad de tener un Internet mucho más social y colaborativo, ¿no? Él ve como una vía de salida a este cooperativismo de plataforma, en donde él plantea como un deseo y un anhelo, ¿no? Que estas infraestructuras digitales, pues, no se concentren en la propiedad de un grupo en particular, sino que se maneje de otra manera, con esta figura corporativa, ¿no? Él dice un Internet de la gente es posible, ¿no? Y entonces, bueno, ya él menciona otras experiencias. Aquí nosotros vamos a conocer tres de ellas, tres más ligadas, pues, al contexto de diferentes países, pues, pero que también de alguna manera nos acercan a esta posibilidad, ¿no? Entonces, yo voy a dejar esta intervención aquí y ahora sí voy a pasar a darle la voz, pues, a quienes nos interesa escuchar este día. Primero voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener tres rondas de participación, además de un espacio para preguntas con el público que nos acompaña. Entonces, bueno, en la primera ronda, cada panelista tendrá 10 minutos, en donde ahorita les voy a explicar qué es lo que quiero que nos compartan. En una segunda, en las siguientes dos rondas, serán siete minutos y luego vamos a dar 15 minutos para que entre ellos intercambien algunas impresiones que tengan o dudas o alguna controversia que surja de los planteamientos de unos y de otros, ¿no? Si es que es el caso. Y después, obviamente, pues, un espacio para el diálogo con el público, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahora sí les voy a dar la palabra. Les voy a pedir que cada uno se presente en esta primera ronda, que nos cuenten un poco de dónde vienen y lo que son. Nos hicieron llegar una semblanza, pero creo que es como mucho más cercano que ellos nos digan también brevemente su historia en estas experiencias de economía social y solidaria y sobre todo, pues, en este ejercicio de las cooperativas de plataforma. Y voy a empezar dándole la voz a Daniela Rattiva, una querida compañera del Tianguis Alternativo de Puebla, y después iré dándole la voz a los demás. Así que adelante, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Marcela, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí, y a todos y a todas. Pues, me presento, mi nombre es Daniela Rattiva Gaona, yo soy colombiana, consecuentemente soy migrante, llevo cinco años aquí en México. Hago parte del Tianguis Alternativo de Puebla en el comité coordinador, más particularmente en la coordinación de la tienda virtual. Además de esto, pertenezco a un colectivo feminista de danza aérea, bueno, de danza y movimiento, donde compartimos con mujeres los espacios de movimiento y la posibilidad de movimiento. He colaborado con otras cooperativas, como Onergia, también haciendo proyectos de comunicación, de difusión de redes. Onergia es la primera cooperativa de energías alternativas de México. Y además de esto, bueno, mucho tiempo he trabajado desde la biología en temas de conservación, restauración, como búsquedas de alternativas desde desarrollos rurales y sustentables. En este momento, pues, tengo muchísimo interés en el acercamiento de este tipo de economías a mucha más gente, en la difusión de esta información, en el acercamiento de esto a la población más común, que no se quede en una élite, y buscamos alternativas para que esto en que trabajamos en el tianguis, que es la soberanía alimentaria, sea para todos y todas. Muchas gracias, Daniela. Pues ya que tienes el micrófono, yo te pediría que justo empezaras compartiéndonos un poquito del trabajo que están haciendo en el tianguis alternativo. Así que tienes ahí el espacio también para compartir tu presentación que has preparado. Va, dame un momentito a ver que entro a esto y voy. Perfecto. ¿Ya lo ven? Listo, se ve muy bien. Listo, entonces, a ver, otro segundito, que ahora la pantalla. Ya, ¿verdad? Por ahí. Ya no lo veo. No sé si los demás logran verla. No, no vemos tu presentación ahora. Creo que está cargando un momento, por favor. Sí, no, no se ve nada. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, listo. Sí. Bien, listo. Entonces, les voy a contar un poco lo que es el tianguis y particularmente la tienda virtual. El tianguis, en el tianguis somos un colectivo de gestores, productores y consumidores que contribuimos al intercambio justo de saberes, alternativas de consumo de alimentos sanos y soberanos a través de espacios de encuentro y trabajo colaborativo basado en la sustentabilidad y construcción de la comunidad. Nosotros nos autodenominamos como un nodo que permite la vinculación de distintos actores, proyectos sociales, económicos, ambientales, y lo hacemos a través del día de plaza, que es todos los sábados del año, poros, fiestas, también ferias, tienda virtual, talleres, espacios de diálogo y visitas de productores. Más organizativamente, digamos que nuestro gran proyecto y nuestra gran cobija es el tianguis alternativo de Puebla, un proyecto que está por cumplir 16 años y con el tiempo, digamos, ha diversificado de ciertas formas. La tienda virtual, que lleva 3 años, digamos, nace en el marco de la pandemia y además tenemos un sistema participativo de garantías que, pues, digamos, es nuestro sistema colectivo de garantizar el origen y la calidad de los alimentos. Legalmente estamos constituidos como unas AC, que es DASAC, y hace muy poco, celebrando este mes del cooperativismo, pues, logramos sintetizar nuestra cooperativa que lleva el nombre Poliniza. Y, bueno, desde hace más de 15 años trabajamos para que los consumidores tengan acceso a la información, a alimentos sanos, a relaciones de confianza y se sensibilicen con el campo mexicano, el cambio climático y las crisis, ¿no? Y para los productores también trabajamos, ¿no? Que ellos elijan qué y cómo quieren producirlo, pero además que puedan ofertar sus productos a un precio justo y que se les reconozca el trabajo. Entonces, generamos mercados y lugares para que ellos puedan intercambiar estos productos sin tener que pasar por intermediarios y además que tengan una comunidad de aprendizaje sobre agroecología y economía social y solidaria. Esta es la foto del último aniversario, 15 años que celebramos el año pasado y, digamos, les contaré un poco a qué atiende nuestra plataforma ahora, ¿no? Nosotros queremos, seguimos trabajando en una cadena corta de consumo donde, digamos, identificamos cinco actores fundamentales. Los consumidores, los productores, los marchantes, los que coordinamos y administramos y quién hace los domicilios. Y les voy a ir contando un poco de cómo se gestiona y cómo, digamos, generamos economía social y solidaria a través de esta cadena corta de consumo que más que una cadena, digamos, es un circuito. Entonces, pues, un poco nosotros nos encargamos como tienda virtual y como tianguis virtual de contactar con todas y todos. Hay quienes se contactan, digamos, en pocos espacios, pero nosotros somos quienes logramos como centralizar esa idea de que todos estemos conectados. Entonces, bueno, los primeros que podemos ver ahora son las y los consumidores. Y lo que nosotros queremos con esto, digamos, en el marco de la pandemia, les cuento un poco cómo sucedió y cómo nace la tienda virtual. Y es, no sé, un 20 de marzo del 2020. Alguien dice que hay que cerrarlo todo y todas entramos en pánico. Y entonces quedamos con la duda de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer para hacerle llegar los alimentos que nosotros vendemos aquí a consumidores, pero además para que los productores no se queden sin poder vender lo que ellos vendían. Entonces, la tienda en línea nace. Ya había un compañero que tenía una, digamos, una plataforma muy avanzada, nos, digamos, arrendamos ahí, por así decirlo. Y estuvimos ahí durante dos años. Hasta el año pasado logramos cambiar a una plataforma a otra plataforma más personalizada. Pero lo que hacemos es tener accesibilidad a los consumidores, una compra directa a productores. A pesar de que hay una página intermedia, pues sigue siendo directo con los productores. Son productores locales y agroecológicos que están en una red, que es la red del Tienguis Alternativo Puebla. Y además que esto permite, una tienda en línea permite generar compras planeadas y conscientes, ¿no? Es muy común que la gente va a un mercado, a Walmart, no sé, y le da por comprar cosas, ¿no? Cuando estás en una tienda en línea y conoces y reconoces el trabajo de los productores, pues entonces te da una posibilidad de hacer compras planeadas y conscientes. Bueno, y la página tiene, digamos, esta sensación de ser muy amigable a todos y todos, porque tiene más un perfil tipo Amazon o así, ¿no? Que sea muy, muy fácil para todas las personas que deseen entrar. Entonces podemos en la tienda ver, comprar por categorías de tipo frutas y verduras, lácteos, carnes, este tipo de cosas. También pueden filtrar por productores, ¿no? Si tú ya has ido al Tienguis y conoces a tus productores, el nombre de tus productores, entonces puedes checar por productores o más bien si te gusta ir picando en orden alfabético. O sea, tenemos muchas opciones para que la gente pueda comprar con facilidad. Y en esto, bueno, como les digo, además de los consumidores, tenemos a los productores. ¿Qué hacemos con los productores? Pues facilitamos la venta de productos, ¿no? Con la tienda en línea tenemos la posibilidad de que la gente durante toda la semana piense que quiere comprar. Y eso al final genera una lista consolidada de productos, ¿no? Que nosotros le compartimos a los productores todos los viernes y eso ya es una venta segura cada sábado. Cada vez que ellos, que nosotros hacemos toda esta logística de semanalmente consolidar los pedidos de los consumidores, garantizamos que ellos tengan una venta cada sábado, ¿no? Es decir, todos se van con una venta. Todos aquellos que tuvieron venta en la tienda virtual no se van en blanco, por así decirlo. Y además generamos difusión de sus productos, garantizamos que la, digamos, que la gente de más, más allá del tianguis físico conozca los productos y esto además permite que ellos puedan planificar su venta respecto a los productos solicitados. Si ya vendieron 10 productos, ya saben que pueden vender otros 10 el día de plaza y entonces más o menos con eso generan planificación de la economía que está generándose para el día de plaza. Y la siguiente función es el marchante. El marchante es un intermediario de confianza. ¿Por qué? Porque el marchante es el que se encarga de hacer las canastas de cada consumidor y consumidora. Ellos se encargan entonces de, no sé, es muy común de, es que a ella no le gusta el pimiento así, le gusta así, ¿no? A ella no le gusta el jitomate así, le gusta así. O se lo pongo para toda la semana. ¿Por qué? Porque son intermediarios que se comunican por teléfono, físicamente, por WhatsApp, que se conocen y entonces generan esta confianza de que, ah, no, seguramente a esta consumidora se le olvidó pedir esto porque lo pide todas las semanas o porque a su hija le gusta o porque a ella le gusta, ¿no? Entonces generamos intermediarios de confianza que permiten, digamos, que tienen todos los valores del tab, ¿no? Que conocen las necesidades de las consumidoras y crean lazos de confianza y amistad. Entonces, bueno, nosotros entregamos a domicilio o en pick-up y también tenemos pagos en efectivo, en transferencia y con tarjeta. Y esto es otro, digamos, otro lazo de confianza, ¿no? Porque la gente nos paga hasta que nosotros la entregamos. Incluso tenemos consumidores que no se pasan 15 días y no han pagado su canasta y sabemos que, digamos, hay un lazo de que ya pediste, ya pagas y ya, ¿no? Como no hay ningún límite para, digamos, la confianza o la desconfianza, por así decir. y la otra es quien la entrega a los domicilios que también es un intermediario de confianza, ¿no? Es ¿te congelaste un poquito, Dani? Tal vez cierras tu video, ajá. A ver, voy. ¿Sigo congelada? No, ahora te oyes bien, si quieres sigue, para acá. Ah, va. Entonces, la domiciliaria también es una persona que es un intermediario de confianza, ¿no? Entonces, nos han pasado muchas historias de, no, es que ella ya conocía a mi mamá, ya sabe quién es, ya sabe qué le faltó, ya sabe cómo le gusta, ¿no? Entonces, eso genera como una, de que todos los sábados ves a la misma persona entregando tus alimentos, ya le puedes decir, oye, para la próxima esto, o me faltó esto, haz el favor, o a ti te pido, ¿no? Entonces, son intermediarios que no son gente desconocida, sino que por el contrario generan redes de confianza. Además de esto, en los domiciliarios estamos empezando a implementar un convenio con un colectivo que se llama InVici para, digamos, seguir con estas cadenas que evitan los agentes contaminantes, ¿no? Sabemos que en el coche es mucho más sencillo, pero las alianzas con las bicicletas nos permitirían bajar un poco ahí esa huella de carbono de movernos en coche. Entonces, pues al final las necesidades que cubrimos es aumentar la red de consumidores, que es lo que buscamos, ¿no? Mucha más gente interesada, es decir, el sábado solo abre, el tianguis solo abre los sábados, ¿no? Y mucha gente no puede venir en el horario o, no sé, va de viaje, que sí. Entonces, con la tienda virtual garantizamos que ellos puedan hacer pedidos previos y que se les puedan entregar el sábado. Además de esto, deseamos hacer alianzas con mayoristas, ¿no? Todas estas tiendas que dicen que son orgánicas y que tienen productos orgánicos, pues con alianzas con nosotros y en la tienda virtual podemos garantizar y, digamos, decirle a los consumidores que realmente son productos orgánicos. Y al usar las TIC permitimos, ¿no? Que muchísima gente acceda a ella. Hay gente que no le gusta ir a escoger su verdura, hay gente que no tiene tiempo para hacerlo. Nosotros generamos una plataforma amigable, bonita, vistosa, que permita que todas las personas interesadas, pues estén ahí como cerca a estos productos. Y además, pues queremos y deseamos y lo que buscamos es que toda la ciudad tenga el acercamiento a este tipo de productos y a este tipo de proyectos, ¿no? Que sin intermediarios, digamos, sí que somos como quienes estamos en medio, pero estamos hablando casi directamente con los productores. Digamos, los productos los tocan los productores, los marchantes, el domiciliario y eso es toda la cadena que genera la tienda virtual. Además, garantizamos que los productores tengan ventas, ¿no? Que hayan cadenas cortas de consumo, cadenas de confianza, de consumo consciente, consumo saludable y consumo local. Entonces, estas son nuestras como nuestras necesidades cubiertas y lo que apostamos ahora en la tienda virtual. Muchas gracias, Daniela. Gracias por compartirnos esta experiencia que, pues, se incorpora justo a esta plataforma digital luego de más de 10 años de experiencia con una base ya organizativa yo creo que muy sólida. Entonces, bueno, pues, creo que lo que aquí nos presentas da cuenta, pues, de toda esta organización, las redes de confianza que durante muchos años se han ido construyendo. Así que, gracias. Regresamos contigo en un ratito, Daniela, y aprovecho también para que quienes están aquí escuchando, este, vayan también formulando sus preguntas. Vamos a tener un espacio hacia el final de las presentaciones de nuestros participantes. Y ahora le voy a dar la palabra a Juan Cuautle, es un compañero también ya de Lainez, un colaborador de Lainez Aliado, que nos va a presentar la cooperativa Up and Go. Así que, desde Nueva York tenemos a Juan. Juan, te voy a pedir primero que te presentes también, que rescates de tu semblanza lo que creas que tiene más sentido para entender lo que estás haciendo hoy. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias por la invitación para estar en estos diálogos con la Universidad Iberoamericana. Y, bueno, mi nombre es Juan Cuautle, soy originario de Atlixco, Puebla. Hace 10 años emigré a los Estados Unidos y me radiqué en la ciudad de Nueva York. Y, bueno, he trabajado en diferentes aspectos con el gobierno aquí en la ciudad de Nueva York. Y fue como de rebote que entré en la economía social. Realmente no tenía un plan específico para entrar en la economía social. Sin embargo, cuando llegué a Nueva York al trabajar con la ciudad y proveer servicios a las comunidades inmigrantes sobre cómo iniciar negocios en Nueva York, ahí fui adentrándome y conociendo cuáles eran los retos de las comunidades inmigrantes acá en la ciudad de Nueva York, cuáles son esos retos para poder sobresalir y salir adelante para abrir negocios, ¿no? Y sobre todo para poder tener una vida pues se pueda desarrollar su familia y puedan tener los ingresos económicos para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, de ahí yo empecé a ver esas clarencias, esas barreras que enfrentaban aquí en los Estados Unidos, esas barreras que son creadas de manera consciente para que las comunidades inmigrantes no puedan tener acceso a los recursos y de ahí fue cuando yo me fui adentrando en el cooperativismo. Conocí a la organización el Centro de la Vida Familiar acá en Brooklyn, Nueva York, que tienen ya experiencia incubando cooperativas de trabajadores y se planteó hacer una cooperativa, iniciar una cooperativa en la isla de Staten Island, que es uno de los boros de Nueva York. Me invitaron a participar como parte del gobierno de la ciudad de Nueva York, participé, me atrajo mucho escuchar las historias de las personas, de las mujeres que estaban entrando ese proyecto. Me gusta mucho ver, escuchar desde ellas cuáles eran los retos que estaban viviendo para iniciar y cuáles eran sus sueños, ¿no? Para ellas y sus familias de poder generar estas economías para ellas sin que fueran explotadas. Y entonces me llamó mucho la atención y dio la oportunidad de poder entrar al Centro de la Vida Familiar para colaborar como desarrollador de cooperativas. Entonces yo entré a trabajar en 2016 con el Centro de la Vida Familiar a desarrollar cooperativas de trabajadores en industrias como la limpieza, industrias como el cuidado de niños, construcción, cuidado de mascotas. Y también durante estos años 2017, 2018, empezamos a ver la idea de cómo podemos apoyar de mejor manera a las comunidades inmigrantes de los Estados Unidos para que pudieran generar sus propias actividades económicas y de desarrollo personal. Y de ahí se pensó en que con los pocos recursos que se tenía teníamos que desarrollar estructuras que pudieran apoyar a estas personas o a estas comunidades a poder generar sus proyectos económicos. Entonces de ahí generamos algunas otras estructuras como es la franquicia social y también empezamos a hacer una tienda virtual desde la limpieza que es OpenGo, las cuales se los voy a contar ahorita. y bueno, ya llevo siete años trabajando en el Centro de la Vida Familiar. Hace dos años me convertí en el director del programa y bueno, estoy aquí trabajando con el Centro de la Vida Familiar desde entonces. Muchas gracias Juan por presentarnos esta pequeña semblanza de tu paso por todo el tema de la economía social y solidaria. si quieres compartir, si tienes alguna presentación o si así nos empiezas un poquito a conversar cuál ha sido pues la historia de la cooperativa de OpenGo y acercarnos un poco más a lo que están trabajando ahí. Por supuesto, gracias Marcela. Voy a compartir, no sé si ahí pueden ver la presentación en la pantalla. Sí, ya la vemos, gracias. Ya la vean. Ok, perfecto, entonces voy a hacer la presentación. Voy a tomarme el tiempo también para no pasarme ya que podemos platicar muchísimo tiempo entonces voy a poner mi cronómetro. Ok, entonces bueno, nuestra experiencia de incubación de cooperativas de plataforma. Entonces voy a empezar hablando sobre el Centro de la Vida Familiar. Esta es una organización sin fines de lucro localizada en el condado de Brooklyn en la ciudad de Nueva York y bueno, provemos servicios a la comunidad en muchas áreas como en busca de empleo, consejería familiar y servicios comunitarios. Entonces es un servicio integral para todas las comunidades y las familias inmigrantes. Estamos localizados en un vecindario que se llama Sunset Park. Sunset Park es un vecindario que históricamente durante el siglo XX y XXI ha recibido muchísimas familias inmigrantes, sobre todo de América Latina. Todos los países de América Latina están viviendo en este vecindario y recientemente están llegando también muchas gentes de Asia y de Medio Oriente. Todavía sigue siendo la mayoría gente de Latinoamérica. Entonces estas son las características de la población que vive en Sunset Park. El 43% de la gente que está ahí no nació en los Estados Unidos son inmigrantes recientes. Solamente el 27% es gente blanca que vive aquí en Sunset Park. El 45% de la población tiene dificultades para pagar su renta. Es decir, no gana lo suficiente para poder pagar su renta y vivir cómodamente o bueno, por lo menos sin los asuntos básicos, sin las necesidades básicas como es la vivienda. El 43% no habla inglés. El 35% de la población mayor de 25 años no tiene una licenciatura. Bueno, no tiene licenciatura, perdón, solamente el 35%. El resto de los adultos no tienen una licenciatura, no estudiaron una licenciatura o la universidad. Y también el 24% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces estamos viendo que es una población vulnerable que vive aquí en Sunset Park. Y bueno, los retos que siempre hemos observado es que por estas características de la población es que ellos no tienen acceso a trabajos dignos. Tienen acceso a trabajos que son explotados, donde se les paga muy poco. Hay explotación laboral, se les roba sus salarios, se les dice que primero los hacen trabajar y después ya se desaparece la persona y ya no les pagan o los tienen regresando y nunca les van a dar el dinero que ellos trabajaron. Hay mucha discriminación, por supuesto, discriminación en el sentido de que no hablan inglés y por supuesto la gente aprovecha de eso de que no hablan inglés, a lo mejor no tienes en la computadora si nunca han tenido la oportunidad de desarrollar esa habilidad de poder tener una computadora y accesar a internet y buscar la información en internet. Entonces, todo eso genera discriminación, los aparta la sociedad porque dicen bueno, no tienen las habilidades que se necesitan para salir adelante. los van haciendo a un lado y por supuesto no tienen acceso a los recursos para desarrollarse. Estamos hablando que ahorita con las personas con las que trabajamos tienen máximo o en promedio nueve años de escolaridad formal. Estamos hablando para México serían como nada más secundaria terminada. Entonces, no han tenido esas oportunidades de desarrollo de sus habilidades. El programa de desarrollo de cooperativas de esta organización del Centro de la Vida Familiar se formó con el objetivo de organizar a la comunidad hispana que habla español alrededor de negocios cooperativos para generar sus propias oportunidades económicas y de desarrollo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo buscamos hacer? A través de invertir recursos en las personas, en los individuos para que desarrollen esas habilidades administrativas en la industria y el liderazgo social. Entonces, cuerpos de características tenemos que invertir para que ellas puedan desarrollar. Traerles todos los recursos alrededor para que estas personas puedan desarrollar esas habilidades. Los servicios que ofrecemos son incubación de negocios cooperativos de trabajadores. Probemos también entrenamientos a las personas para que desarrollen y tengan la información, acceso a la información y puedan desarrollar estas habilidades de administración de negocios y también de economía solidaria. Asistencia técnica para la administración del negocio, ya que nunca han tenido la oportunidad de administrar negocios, entonces nosotros les ayudamos con asistencia técnica para que al inicio de su negocio, los primeros años, puedan ir de la mano de alguien experto en administrar negocios para que puedan ir desarrollando o administrando su negocio. Y también se les da servicios de oficina y servicio al cliente para que puedan conversar con los clientes en inglés, en el idioma que la mayoría de los clientes habla también para resolver situaciones que ellos tienen. Acá pueden ver muchas de las cooperativas que hemos incubado, se han incubado más de 25 cooperativas en los 15 años que lleva el programa y acá hay alguna de ellas en todas las industrias. ¿Cuáles fueron los retos que tuvimos para llegar a formar una cooperativa de plataforma como OpenGo? Bueno, los retos que obtuvimos teníamos en los primeros 10 años del programa, que esto fue alrededor de 2016, 2017. Creo que como somos una organización sin fines de lucro, por supuesto que los recursos que teníamos para apoyar a las comunidades eran muy limitados. Dependemos de donaciones de gente que dona el dinero, del mismo gobierno que dona dinero para que con ese dinero podamos pagarnos los salarios a las personas que ayudan a las comunidades para poder fortalecer e incubar cooperativas. Entonces, nuestros recursos son limitados y por supuesto que las necesidades de las comunidades son muy grandes. También las comunidades son muy grandes. Hay muchas personas buscando mejores oportunidades económicas acá en Sunset Park, en Nueva York y bueno, siguen llegando porque sigue llegando migración a esta ciudad de Nueva York y pues siguen creciendo estas necesidades económicas y las comunidades que siguen buscando subsistir. Debido a que estamos en un vecindario, pues no teníamos mucho alcance, solamente teníamos alcance en nuestro vecindario y en Brooklyn, entonces teníamos, nos dimos cuenta que hay muchas necesidades en otros vecindarios dentro de Nueva York que nosotros no teníamos alcance ya que no tenemos la capacidad personal para poder llegar a sus localidades. También estamos apoyando muchas cooperativas en diferentes sectores. Acá como pueden ver hay muchísimas cooperativas que incubamos en diferentes sectores como cuidado de mascotas, cuidado de niños, limpieza, comida, lo que le llaman cat filtering, banquetes, tutoría, muchísimas industrias. Entonces dijimos, bueno, estamos abriéndonos nuestro espectro muy amplio y no somos expertos en todas las industrias. Teníamos muchas industrias en muchas cooperativas que estábamos apoyando y se nos volvía complicado. Entonces teníamos que repartir todos estos recursos. Entonces una de las preguntas que estábamos haciéndonos era, bueno, ¿cómo podemos utilizar de mejor manera o más eficaz o eficientemente esos recursos que tenemos para poder apoyar a las cooperativas? ¿Cómo podemos nosotros aumentar las probabilidades de supervivencia de esas cooperativas que estamos apoyando y qué infraestructura se necesitaría generar para que estas cooperativas puedan recibir el apoyo necesario y poder escalar el modelo cooperativista? Entonces era una de las primeras, de las preguntas que teníamos a los 10 años de empezar el programa. Entonces nosotros empezamos a decidir cómo hacerle. Empezamos a ver en la estructura, en concentrar nuestros esfuerzos en un par de industrias nada más, es decir, ya no crear industrias en diferentes, en muchas, en diferentes negotipos de negocios, sino nomás concentrarnos en uno o dos. Fue lo primero que decidimos. Segundo fue crear infraestructuras compartidas para apoyar a las cooperativas, ¿no? Y vimos que el modelo de franquicia podría ser un modelo bueno para poder generar estas infraestructuras siempre y cuando cambiáramos el sentido de explotación capitalista del modelo de franquicia y lo volviéramos donde el trabajador sea el centro, ¿no? Pero la idea de compartir recursos era lo que nos llamaba la atención y lo que queríamos utilizar, ¿no? De esta infraestructura para que los negocios puedan compartir recursos, una marca, entrenamientos y una infraestructura en común, la operación, eso nos llamaba mucho la atención. Entonces dijimos, vamos por el modelo de franquicia siempre y cuando podamos adaptarlo a un modelo donde se centra al trabajador. Y también empezamos a ver que teníamos que competir en el mercado, ya que en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, cada vez es más las personas que compran sus productos y servicios en línea. Decidimos competir, dijimos, ahorita no podemos competir si no tenemos un mercado digital para que las personas puedan pagar, comprar sus servicios y pagar en línea. Entonces dijimos, vamos a tener que entrar y utilizar esta infraestructura, esta tecnología para que nuestras cooperativas puedan competir en esos mercados y poder sacar un poco de la rebanada del piste. Entonces lo que hicimos y por ende creamos OpenGo. OpenGo es básicamente es una cooperativa de consumidores donde los dueños son las cooperativas, las organizaciones, los negocios, ellos son los dueños de OpenGo y las cooperativas consumen el servicio del mercado digital de OpenGo. Entonces aquí vemos a la derecha que tenemos ahorita cooperativas individuales que incubamos nosotros que son parte de la franquicia Braille, cada una de las cooperativas son cooperativas individuales e independientes y cada una de ellas al unirse a la franquicia pueden unirse a OpenGo. OpenGo es este mercado digital, acá pueden verlo, las personas pueden comprar sus servicios de limpieza en línea, ya sea en su teléfono o entrando a internet con su computadora, pueden pagarlo y comprarlo y ellas, estas cooperativas van a dar el servicio en que compran las personas en línea. Entonces ellas mismas son las dueñas de la tecnología y de la cooperativa. Entonces OpenGo es una aplicación web para comprar servicios y programar citas con cooperativas de limpieza. Esta es la estructura básica que tenemos en OpenGo de cómo está conformada. Cada una de las cooperativas es dueña de OpenGo. Entonces tenemos ahorita todas estas cooperativas, ahorita ya son siete cooperativas dentro de OpenGo quienes son dueñas. Esta cooperativa OpenGo tiene una junta directiva donde tenemos personas externas que son parte de la junta directiva que se invitan a estas personas, se busca que sean personas que puedan tener conocimiento sobre el cooperativismo o que puedan conectar a OpenGo con diferentes recursos o puedan apoyar a OpenGo en diferentes áreas. Y también están representantes de las cooperativas que son trabajadoras que hacen el servicio que también son parte de la junta directiva. Y aquí la junta directiva se encarga de la gobernanza, de la estrategia de crecimiento de las finanzas. También se tiene un comité de membresía donde cada una de las cooperativas mandan representantes para discutir situaciones que impactan al negocio. Por ejemplo, cómo mejorar los servicios, cómo mejorar las operaciones diarias, situaciones que están sucediendo desde el día a día, ahí se discuten. Y el centro de la vida familiar que somos nosotros, nosotros funcimos como coordinadores y desarrolladores de toda esta infraestructura. Entonces, nosotros somos actores externos que apoyamos a este colectivo, a organizarse y administrar su negocio. Y con esto termino ya nada más. Estos son algunos de los logros que hemos tenido. Salarios promedios por hora. Ahorita las personas están ganando más de 30 dólares por hora. Están ganando 33. De hecho, en los últimos datos que tenemos, están ganando 33 dólares por hora. No tengo dentro de la cooperativa. Si lo comparamos con lo que ganan fuera de la cooperativa en Nueva York, personas que no están en una cooperativa están ganando alrededor de 15, 16 dólares la hora. Personas que hacen limpieza, ¿no? Dentro de la cooperativa están ganando 30 dólares por hora, 33 dólares por hora. Desde 2017 hemos vendido más de, de hecho, en mayo llegamos a 2 millones de dólares de ventas. Entonces, hemos vendido más de 2 millones de dólares desde 2017 en servicios de limpieza. La tecnología y la marca que son los trabajadores dueños. Entonces, en colectivo ellos son dueños de este marco y de la tecnología. Dentro de OpenGo se desarrolla liderazgo y talleres. Es decir, ellos comparten la infraestructura de, por ejemplo, estos talleres. Entonces, ellos generan talleres y los dan para todas las miembras para que puedan desarrollarse y aprender y seguir mejorando como administradoras de su negocio y también para conocer más sobre toda la economía social y los sistemas de explotación porque eso es importante que ellos conozcan. Pengo también ya reconocido internacionalmente por muchos lados llegan, contactan a OpenGo para poder compartir esta experiencia y bueno, otro logro es que se ha logrado una unión y cooperación entre cooperativas con esta infraestructura donde ellos están compartiendo recursos. y con esto, bueno, termino. Muchas gracias, Juan, te agradezco que en tan poquito tiempo hayas sintetizado pues la experiencia que tienen en OpenGo. Así que muchas gracias, vamos a seguir conversando contigo más adelante. Invito a quienes nos están acompañando a que sigan pensando en preguntas, dudas que tienen sobre, por lo pronto, estas dos experiencias que desde contextos muy diferentes están ya trabajando desde plataformas digitales. Ahora, nuestro siguiente invitado es Juan Daniel Bustillos. Juan Daniel, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. Juan Daniel, te voy a pedir que nos compartas primero tu historia de vida brevemente de cómo llegas pues a este proyecto piloto de CopCycle y también, bueno, tu experiencia previa en esto que tiene que ver con pues el tema de las cooperativas de plataformas. Así que te doy el micrófono, Daniel, bienvenido a este diálogo. Gracias, Marcela. Buen día a todos y todas. En primer lugar, bueno, un gusto que me hayan invitado. La verdad que me gustó mucho este tipo de eventos porque realmente yo no sé mucho del tema de economía social. Creo que empezó ahí. Yo soy físico por profesión, entonces abordar este tema para mí pues es muy interesante y bueno, de hecho he estado aprendiendo del tema desde hace ya un par de años, pero bueno, siempre aprendo más, ¿no? De hecho es interesante porque estoy acá y es que justamente desarrollamos un proyecto con cooperativas y con una cooperativa internacional de plataforma llamada CopCycle y bueno, es así más o menos como empecé a entender un poco más del tema de cooperativismo, economía social, economía de plataforma y todo esto. Creo que voy a aprovechar un poco a platicar de la organización de trabajo y para esto voy a compartir mi pantalla, entonces déjenme encontrar, aquí está. Perfecto, adelante, con calma. Ok. Bueno, me dice que quizá tengo que reiniciar la aplicación, pero bueno, si no, lo intento hacer sin la presentación para no acortarla. Daniel, ¿quieres enviarnos tu presentación? Ya sea Mariana, bueno, Mariana, de quien tiene su correo en la mano y si no, también desde acá la podemos ir proyectando. Buenísimo. Y mientras tú vas conversando. No sé si ya pueden ver mi pantalla. No, no, fíjate que no sé. Ahí tienes compartida tu pantalla, no estaba la presentación, pero si abrías la presentación, ahí la íbamos a poder ver. Ok, entonces, ahí está. Buenísimo. Entonces, justo como les decía, el tema de economía social es un poco nuevo para mí, al menos del año pasado, creo que ahora ya conocemos un poco más de qué trata de la economía social, pero lo que les queremos contar y lo que hemos platicado entre Mariana y yo es de este proyecto de Rono Juntas. Rono Juntas fue un proyecto que se desarrolló el año pasado, bueno, el antepasado y el año pasado con el objetivo de trabajar con mensajerías mexicanas para proporcionarles el acceso a esta plataforma de economía social con desarrollos dirigidos para para vici mensajerías. Entonces, es un proyecto muy interesante y creo que ahora con la experiencia que nos han platicado antes me queda claro la importancia y también justo como les voy a comentar ahora es un poco más como eje externo a la economía social, pero más como promotor de este tipo de proyectos. Quizá antes de hablar del proyecto les puedo platicar de la organización de mi trabajo. El ITDP es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Somos una ORG, una organización no moderativa mundial trabajamos principalmente en temas de transporte. El objetivo principal del ITDP es promover el transporte sustentable y equitativo a nivel global. Estamos en varios países los que están en la pantalla. En México tenemos bueno, desde 1910 años en México de 2012 y hemos trabajado en los proyectos sobre todo de transporte, metrobús, ecobici, financiación de proyectos. Hacemos como mucho trabajo de campo pero también mucho trabajo de desarrollo de guías de cómo debe ser el transporte, cómo debe ser el espacio público. Dentro del ITDP hubo un proyecto que de hecho terminó hace un par de meses ya no olvidamos y damos un proyecto o un programa del ITDP más bien con el objetivo de trabajar con empresas de transporte de las que se les ocurra transporte de taxi por aplicación, transporte de envíos por app, transporte de vans corporativas, transporte de bicis compartidas por ejemplo para desarrollar como nueva línea de negocio pero que sean un poco más equitativas, accesibles económicamente y también un poco más sustentables. Uno de los proyectos de Ideamos fue justamente Rono Juntas donde unió con Copcycle que es esta cooperativa que tiene desarrollos para mensajerías bueno que Copcycle les puede dar su tecnología a estas siete mensajeras que están abajo de la pantalla no justamente Bici Entrega en Bici que hay Daniela por lo que entiende también están colaborando con ellos que son buenísimos Live Lubay que son de Jalapa TIG TLOC TWC y CIRA que son de la Ciudad de México bueno estas siete mensajerías accedieron a la tecnología de Copcycle con el objetivo muy puntual del ITDP que es tratar de reducir un poco las emisiones probar esta idea de que las mensajerías pueden hacer envíos en zonas metropolitanas de manera competitiva y ver cuántas emisiones se pueden mitigar o sea qué tan bien funcionan esa era la idea como principal de Rueda No Juntas antes de hablar de la INAES y su participación creo que vale la pena que les platique un poco de que es Copcycle Copcycle como les digo es una cooperativa una federación de cooperativas francesa que tiene desarrollos para bicimensajerías estas bicimensajerías tienen que cumplir dos características muy buenas desde mi punto de vista la primera que tienen que ser cooperativas o tienen que trabajar como cooperativas y cumplir como todos los estatutos de la economía social y por otro lado una parte que nos interesa mucho en el ITDP es que tienen que repartir únicamente en bici o modos sostenibles bici eléctrica bici bici de carga que es como la que vemos en la imagen de portada entonces quizá un poco para la analogía de que es Copcycle o que hace la tecnología de Copcycle básicamente una plataforma como las que pedimos comida por aplicación con una diferencia muy grande y es que en lugar de que haya un falso socio en la organización es el personal y los socios de la cooperativa quienes despachan esos pedidos ¿no? y Copcycle solamente da la tecnología pero realmente no es un intermediario entre el cliente el restaurante y la cooperativa que hace el pedido lo que vemos en pantalla es un poco la plataforma ¿qué es lo que ve la cooperativa? la imagen grande que es la imagen de la computadora es el mapa de cómo la cooperativa puede organizar sus pedidos se le puede asignar a un a un a un repartidor a dónde ir qué paquete ir a qué hora y bueno lo que vemos en el teléfono es lo que ve el repartidor de a dónde ir a qué hora a dónde dejar el paquete a dónde entregarlo etcétera esa es una parte de Copcycle pero quizá otra parte importante es que Copcycle permite que cada mensajería tenga su marketplace principalmente de alimentos pero en general de cualquier producto en la cual pueden poner productos de organizaciones aliadas restaurantes ferreterías papeleras lo que se les ocurra para que una persona o un usuario final pueda entrar pueda pedir y que funcione pues muy parecido a cuando cuando a esas aplicaciones de comida por aplicación entonces esto esto es Copcycle y es lo que Copcycle le da las mensajerías con el objetivo de abrir nueva línea de negocio para ellas pero también pues poder organizarse un poco mejor internamente en tema de finanzas en tema de administración para que sea un poco más fácil entonces como decía estaban estas siete mensajerías Copcycle le dio la tecnología a través de ahí un acuerdo con ITDP ITDP se encargó de desarrollar bueno tropicalizar un poco la aplicación desarrollamos el tema del pago en efectivo por ejemplo que en Latinoamérica es súper importante la traducción de la plataforma hicimos que funcionara el mapa en México que no funcionaba tan bien con la tecnología que estábamos en Europa y justo por esto esto lo desarrolló una programadora que fue colega aquí en el ITDP y por último nos quedaba claro que uno el ITDP no éramos expertos ni expertas en cooperativismo y nos juntamos con la Secretaría de Trabajo Frente del Empleo de la Ciudad de México y con el INAES que son organizaciones muy profesionales pero también que conocen muy bien de qué trata este tema entonces junto con el INAES y el STIF pudimos desarrollar una colaboración muy interesante el INAES dio una capacitación muy extensiva muy buena en temas de cooperativismo finanzas administración marketing temas legales a las siete mensajerías un poco para decir bueno esto esto será una cooperativa pero bueno realmente hay que trabajar como cooperativa y para echar a andar este negocio tienen que hacer esto no era solamente darles COP Cycle era organizarlas para que se puedan profesionalizar y el STIF por otro lado nos aliamos para que las mensajerías puedan acceder de una manera un poco más fácil a un programa llamado FocoFest en el que básicamente da un impulso económico para que las mensajerías de la Ciudad de México únicamente se puedan constituir como cooperativas ¿no? entonces ahí hubo un resultado muy importante porque tres cooperativas accedieron a este impulso económico del STIF en la Ciudad de México recibieron un capital 10 mil o 20 mil pesos pero lo más importante es que sí se constituyeron como una cooperativa entonces esta es como la idea principal del piloto y les puedo contar un poco de los resultados rápidamente entonces el piloto estuvo fue durante ocho meses entre abril del 2022 2021 perdón y marzo del 2022 y en total hubo 4.700 envíos dentro de la plataforma es lo que vemos en la primera figura en la primera línea naranja hubo ahí en mayo es cuando se empezaron a hacer los envíos en agosto hubo un pico de envíos porque justamente les pedimos a las cooperativas prueben la tecnología o sea es hora de que la prueben para que la podamos arreglar o podamos mejorarla y es por eso que hay ese pico y para mayo del 2022 algunas mensajeras seguían usando la plataforma algunas no ahorita les cuento un poco más de esto de esos 4.700 envíos hubo 25.000 kilómetros recorridos esto como para poner en perspectiva son cuatro veces rayos de la tierra y eso es muy interesante porque esos 25.000 kilómetros recorridos se hubieran recorrido en un automóvil generando emisiones y bueno del lado derecho de la pantalla es como cuántos envíos hizo cada mensajería Tlock que es la mensajería morada es la que hizo más envíos y bueno después sigue Livelo Bike TIG y bueno la pregunta es bueno ¿por qué mensajerías pesaron mucho más y mucho menos? un poco nos dimos cuenta que la tecnología es muy buena pero hay varios retos que igual ahorita podemos abordar en la siguiente pregunta pero aquí lo que les quiero comentar es que CupCycle funciona muy bien para algunos tipos de mensajerías y no también para otros tipos de mensajerías mensajerías que reciben muchos pedidos al día como Tlock está ideal porque automatiza todo el proceso pero por otro lado está la bicemensajera Vicentrega que también trabaja en el mercado de Tlalpa en la Ciudad de México donde ellos recibían ya la lista de envíos que tienen que realizar entonces ahí CupCycle no daba tanto valor igual podemos abordar un poco más el tema si tienen alguna pregunta de esto igual adelante acerca de las emisiones como les decía estos 25.000 kilómetros pues no generan emisiones y fueron si no se hubieran hecho en bici lo más probable es que se hubieran hecho en coche o en moto entonces ahí si pensamos que estos envíos se hubieran realizado en motocicleta hubieran generado casi en 1890 kilos de CO2 esto es como usar 1.3 vehículos por un año o 13.9 barreras de petróleo consumidos entendiendo que esto es un piloto y que es escalable pues es un un buen indicio de que las mensajerías sí pueden realizar pedidos en zonas metropolitanas pero que también tiene un beneficio añadido que es que no generan emisiones y por último del tema de un poco más social la capacitación de Linares fueron 200 horas de capacitación en 68 sesiones hubo 60 personas de las mensajerías que atendieron las sesiones y justo en la imagen de la derecha los puntos que están con un borde son mujeres que son si no me recuerdo son 18 entonces 18 mujeres fueron también a tener estas sesiones lo cual nos parece muy bien y justamente hubo sesiones de género sesiones para ver qué mejora de seguridad se puede agregar a la plataforma que es lo que estamos trabajando ahorita y por último tres de siete mensajerías se construyeron como dos cooperativas lo cual nos parece muy bien y bueno creo que será todo hay mucho que hablar acerca de retos de recomendaciones también y por último de qué sigue para RONOJ muchas mensajerías pero bueno esto es lo que me lo guardo para las preguntas muchas gracias Daniel bueno de hecho tenemos todavía tiempo justo como para una yo diría una segunda ronda de participación de ustedes y yo les preguntaría si entre ustedes se quieren preguntar algo antes de darle la palabra al público si no yo tengo aquí ya varias preguntas también para hacerles pero quisiera ver si entre ustedes hay algo que quisieran saber de la experiencia de lo que ya nos han compartido entonces si es así les doy la palabra quien quiera preguntar Daniela si quieres preguntarle a Juan a Daniel o a ambos o Daniela o al otro Juan etcétera entonces bueno por ahí Daniela tiene ya levantada la mano así que te paso el micro Daniel hola bueno muchas gracias por compartir sus iniciativas me encanta aprender de otras iniciativas y digamos una pregunta que para nosotras hay un dicho que se dice en Puebla como de que si pega en Puebla pega en todo lado y eso sí que lo sentimos nosotros nos ha sido muy complejo la difusión o incluso las pruebas piloto o como esa sensación de arrancar como un primer proyecto en plataforma digamos el tianguis ya tiene 15 años de experiencia un sector de consumidores de confianza pero arrancar un proceso en tienda en línea ha sido bien complejo entonces de ustedes si me tuvieran que dar tres consejos así fundamental lo que necesitas es dinero comunicación y ganas si fueran tres cuáles serían que no fuera el dinero pues a ver quién quién alza la mano Juan o Daniel adelante Juan sí creo que eso es eso es fundamental como abrir el mercado cuando tenemos una plataforma un negocio cualquier negocio siempre abrir el mercado y eso es uno de los retos más grandes yo creo que una de las partes importantes es que se pueda generar una red una red de soporte o de personas que puedan están disponibles a apoyar al proyecto entonces eso fue una de las estrategias que nosotros hicimos cuando iniciamos OpenGo también cuando iniciamos OpenGo lo lanzamos al mercado una de las frustraciones o temores más grandes que teníamos era ahora quién va a comprar los servicios en OpenGo entonces lo que empezamos a hacer fue utilizar todas nuestras redes que teníamos aquí en Nueva York somos partes de iniciativas somos partes de de alianzas donde utilizamos todas esas redes de colaboradores para presentar también fuimos con sinagogas aquí en Nueva York hay una comunidad judía muy grande entonces nosotros empezamos también a contactar sinagogas y hablar presentar y tratamos de conectar en nuestro proyecto de decir nuestro proyecto tiene una visión de igualdad y de economía social donde le estamos dando oportunidades a comunidades marginadas y eso es lo mismo que las iglesias o las sinagogas buscan siempre apoyar a las personas que son vulnerables entonces siempre tratábamos de conectar lo que hacemos nosotros con esas comunidades y buscar de qué manera podríamos ayudarnos a a a hacer la voz sobre el proyecto entonces fue lo primero que hicimos y así fue como empezamos a recibir muchísimos no muchísimos pero sí empezamos a recibir clientes y una vez que ya se empieza a atraer flujo de clientes a través de referencias pues bueno nosotros ya empieza a crecer el negocio entonces esa es una estrategia que yo recomendaría empezar a ampliar la red y representar quiénes son los consumidores de tu servicio dónde están yendo qué iglesias qué lugares qué centros están están atendiendo hablar con ellos y platicarles presentarles eso sería importante y la otra parte nosotros también hicimos llamadas telefónicas con personas que llegaban a preguntar sobre el servicio entonces tratar de hablarles y decirles oye quieres comprar el servicio y estar ahí sobre tratar de convencer a la gente creo que eso es parte al inicio muy 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 grande y necesidad tiempo y estar un rato muy bien gracias Juan Daniel adelante si creo que no es una recomendación pero creo que es una lección que nos hemos llevado y es que bueno son dos primero la que la tecnología no es suficiente o sea tener una cooperativa plataforma está bien pero si no tienes una oferta de valor y no tienes como toda esta parte de tracción en el negocio pues no sirve de nada o sea hay que entender que primero es tener armado el negocio el flujo flujo de trabajo de clientes y la tecnología es lo que cierra pero no es primero la tecnología y luego esto que te digo entonces si entendemos esto es como pues entender que tener una aplicación no te va a dar automáticamente clientes por ejemplo o sea hay todo un trabajo atrás y otro creo que nos hemos llevado con las mensajerías con CopCycle es que bueno las mensajerías son ahora dueñas de forma colectiva de CopCycle y está muy bien pero creo que algo que nos hemos llevado es que si todas son dueñas pues nadie lo es ¿no? y si nadie lo es pues nadie nadie tiene como es un poco más complicado que alguien se lleve en la tarea de echar estandar porque todas lo hacen pero a la vez nadie lo hace entonces la parte de empoderar las mensajerías y decirles tú lo puedes hacer esas son las herramientas pero te toca a ti poder hacer una campaña de marketing te toca a ti poder enviar y no sé imprimir stickers para que te conozcan pues le toca a cada mensajería entonces la parte de empoderamiento es súper importante tal vez para las mensajerías de CupCycle es algo que aprendimos al final y ahora lo están haciendo desde hace unos meses en abril tuvimos unas sesiones vino el coordinador principal de CupCycle de Francia a México y estuvieron todas las mensajerías ahí en una jornada de trabajo de una semana yo creo que la parte muy positiva que les puedo compartir es que ahora las mensajerías dicen oye nos vemos el siguiente 8 de julio y ellas mismas se organizan para poder decir cuál es el siguiente paso para armar una federación de cooperativas mexicanas que reparten por CupCycle o sin CupCycle pero que reparten y colaboran para aquí recursos seguro médico herramientas para la bicicleta entonces la parte de armar grupos de trabajo como decía Juan pero también empoderar las mensajerías es súper importante para que esto empiece entonces son como dos aprendizajes que igual puede ser recomendación o no pero es lo que hemos aprendido muchas gracias Daniel yo te pediría Dani también que si tú pudieras compartir los aprendizajes que justamente este proceso que han tenido ustedes de empezar con esta tienda virtual ¿no? han tenido pues porque también el de ustedes es una experiencia de muchos años en donde tenían ya toda esta logística mucho más presencial y que como bien dices la pandemia los llevó a explorar también en estas en esta experiencia de manera más yo diría más sólida entonces creo que también Dani tu experiencia en ese sentido y del tianguis por supuesto creo que puede también contribuir un poco en esta dinámica que dijiste tres puntitos que tú compartas también del aprendizaje que han tenido pues digamos justamente como dicen los compañeros se necesita un algo de respaldo o sea debemos confesar que a nosotros nos ha costado mucho a través de la plataforma comunicar que es lo que es el tianguis alternativo de Puebla o sea si alguien se topa con justo y con la pajaina del tianguis virtual pues no ve diferencia entonces uno de los retos más importantes ha sido como poder transmitir a través de lo que es lo efímero como las redes sociales o esto el valor que hay detrás de nuestra plataforma que no es Walmart que no es justo que no es esas plataformas y el aprendizaje también justamente ha sido como lo compartía ahorita Daniel tenemos que estar muy detrás y muy convencidos o sea como muy intentando comunicar y cerrar estos círculos de las personas que llegan a nuestra plataforma porque mucha gente o sea nos ha pasado como acabamos de cambiar de plataforma que entra y dice ah si compro ya nunca más vuelve pero entre nuestro colectivo pues todas tenemos 100 tareas y 100 cosas que hacer un poco de voluntariado un poco de día de plaza un poco de esto y de lo otro entonces realmente necesitamos mucho más trabajo específico de hacer seguimiento a consumidores de hacer seguimientos en redes sociales o sea como todo este seguimiento que dice el compañero Juan también como llamar convencer hablar las iglesias los espacios todo eso requiere mucho trabajo que nosotras todavía no podemos consolidar y lo lindo también es les cuento un poco también históricamente o sea sale la pandemia y en la pandemia tenemos un montón de canastas por vender en la tienda en línea y luego mucha gente se sumó voluntariamente a decir no no importa yo hago canastas no yo llevo los domicilios no esto hay clientes tenemos una consumidora que pidió dos años en la tienda virtual porque le da pánico salir y siempre nos ha agradecido como si no hubiera sido por ustedes no hubiera comido bien en la pandemia entonces también tenemos una confianza ya muy fuerte con nuestra base de consumidoras como con 12 15 consumidoras que siempre están ahí que aceptan los cambios que nos acompañan que nos sugieren que nos aprenden o sea con quienes aprendemos y a partir de ellas decimos como ah bueno damos un pasito seguro entonces como tener una comunidad previa nos ha permitido dar pasitos seguros sí que vamos lento sí que es un espacio digamos como de aprendizaje todos los días todo el tiempo estamos pensando en qué más podemos hacer pero gracias al espacio comunitario y colectivo pues podemos digamos tener errores y no caer ante eso y no desfallecer ante eso muchas gracias Daniela no sé si Juan o Daniel tengan alguna alguna intercambio que quieran hacer algún comentario y si no voy a pasar la la el micrófono también a nuestros participantes y regresamos también con con este con el diálogo con ustedes si están de acuerdo entonces nos nos vamos a a abrir el micrófono si alguien del público tiene alguna pregunta tiene algún comentario que quiera hacer alguna duda sugerencia y demás si pueden levantar su mano o si se les complica levantar la mano y quieren abrir su micrófono adelante leeré nada más aquí en el chat nos dicen que si es posible compartir los contactos de los ponentes claro que sí si no tienen inconveniente en un ratito los los escribimos aquí en el en el chat pero pues más bien abriría yo el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta alguna duda ahí estás Wilfrido adelante hola este buenos días muchas gracias todos y a todas este excelente participación me presento rápido soy Wilfrido Gómez de la Universidad de la Ciudad de México este coordino un proyecto que se llama Social Data Ibero de la universidad y también estoy realizando un doctorado en este tema de creación de plataformas de economía esta de plataformas cooperativistas ¿no? entonces este mi pregunta es porque estoy en colaboración con la Universidad de Princeton para hacer estos sistemas federados como tipo Mastodon que cualquier o sea liberar la tecnología que cualquier cooperativa o cualquier este pueda tener su propia tecnología y más en la pregunta Daniel porque he estado revisando lo de CodeCycle y este he estado tratando de entender un poco más el funcionamiento porque al final funciona como un sistema federado pero mencionaba de que hay hasta ahorita en México hay siete vicemanjarías ¿por qué crees que a pesar de que es una tecnología que puede ser liberada que cualquier cooperativa tal vez podría acceder a ella ¿por qué crees que el número es muy pequeño todavía en esa adopción tecnológica? y este y la parte también para Daniela su tienda virtual este por ejemplo ahí en la parte tecnológica por ejemplo ¿qué tan las personas se acercan a estas plataformas para requerir los productos? porque a veces una de las cosas que yo he notado ahorita en mi revisión documental sobre el uso de plataformas es que parece ser que también hay poca educación hacia la compra poca educación tecnológica hacia la compra en línea porque una vez que algo no funciona bien los consumidores dejan la plataforma nada más como qué tanto se han acercado tal vez compradores oye mira no entendí muy bien esto oye mira no entendí qué tanto es esa cercanía de que le escriben algo acerca de la plataforma gracias adelante si alguien quiere responder Daniel sí que se empieza yo porque fue la primera pregunta bueno está muy interesante como contexto les puedo decir que copcycle funciona un poco diferente a cualquier aplicación de comida porque cada mensajería puede definir tarifa costo comisión y cada mensajería tiene su propio plataforma de ventas cada mensajería se encarga de adquirir un restaurante meter en la plataforma y esa mensajería un pedido a ese restaurante por ejemplo es solamente esa mensajería quien lo puede despachar entonces hay como mucha libertad para cada mensajería y hay muchas opciones lo cual hay como paréntesis tantas opciones en la tecnología también hace que sea muy complejo de configurar pero bueno puntualmente tu pregunta de por qué son tan pocas la federación la federación de copcycle está integrada por 55 56 bicimensajerías de todo el mundo entonces no son tantas en méxico tampoco hay tantas bicimensajerías pero también es importante hay pocas bicimensajeras que además quieren ser bicicooperativas entonces está como un poco reducido también el número de la población y ahora comentaste que eran siete realmente ya no son siete son cinco mensajerías quienes siguen colaborando con copcycle dos una mensajería se diluyó desapareció por problemas económicos y dejó de operar TWC y otra cooperativa la que les comentaba ahora bicentrega nos dijo pues es que realmente por forma de trabajo no veo el valor que me está regando copcycle porque la parte de organizar pedidos optimizar la ruta de entrega pues ya alguien más lo hace por mí entonces ya no entonces nos quedamos con cinco únicamente ¿no? el reto de copcycle o de las mensajerías es un tema de masa crítica entre más pedidos tienes mucho más barato puede ser tu tarifa por envío este es un punto ¿no? porque estás tan cerca que puedes aprovechar un envío para realizar otro y otro entonces mientras las mensajerías no lleguen a eso pues no pueden escalar como quisiéramos que escalen ese es un punto importante y ¿cómo pueden escalar a tener muchos envíos? pues bajar un poco la tarifa pero no pueden bajar la tarifa si no tienen muchos envíos es un tema como una bola como un ciclo vicioso en la que no pueden escalar tan fácilmente y hay otro punto muy importante es que para sacarle valor a copcycle tiene que haber una persona en una computadora este para poder usar copcycle a tener clientes despachar asignar pedidos decir todas para acá todas para allá entonces mientras que las mensajerías no pueden tener el dinero suficiente o el flujo suficiente para poder pagar esa posición las mensajerías no pueden usar copcycle tan fácilmente y menos en México entonces es un ciclo vicioso en el que tienen que pagar esa posición pero para pagar esa posición tienen que tener cierto número de envíos pero no pueden tener cierto número de envíos porque no hay una posición de ventas en cada mensajería entonces tienen muchos retos ahí como mensajerías pero no solamente como cooperativas sino como un negocio digital de demanda o de escala entonces es un poco por eso que es tan complicado poder escalar esas mensajerías y también es por eso que no todas las mensajerías son aptas para poder usar ese tipo de tecnologías si te puedo comentar que las bicimensajeras con las que trabajamos tienen entre 5 y 25 personas tienen mucho flujo de personas porque no todas las personas quieren ser cooperativistas no todas o sea por lo que nos han dicho las mensajerías que son quienes realmente han vivido eso llegan muchas personas les gusta la idea pero cuando ven que tienen más responsabilidad que solamente enviar dicen bueno pues mejor no o cuando ven que no tienen un flujo asegurado porque pues todas son huellas pues bueno mejor no entonces tienen muchos retos por ahí que seguramente lo han estudiado muchísimo sus compañeros de la Ibero y entre otras pero bueno esos son como los retos que hemos identificado de por qué es complicado que no haya más en México y también pues también en Europa que hay muchas mensajerías espero verte respondiendo un poco a la pregunta gracias Daniel Dani adelante hola gracias Wilfrío por tu pregunta justamente como les comentaba en el marco que nace la tienda virtual hubo al principio muchísimas preguntas de qué hago para poder pedir ¿no? hicimos tutoriales y compartíamos uno a uno consumidores a los consumidores cómo hacerlo y el momento importante también fue la transición ¿no? nosotros estábamos en una plataforma que era muy sencilla digamos visualmente pero que requería o sea que ya muchas consumidoras estaban muy acostumbradas a esta ¿no? cuando hicimos la transición hicimos una prueba piloto con estas consumidoras que habían estado con nosotras dos, tres años ¿no? ellas se encargaron de decir no me gusta esto sí me gusta esto prefiero que sea así ¿dónde está esta parte? oye no en serio no me acomodo perdimos consumidoras por eso no me gusta esta página hasta ahí me voy y también mucha gente que me dijo oye al principio me sentí súper horrible pero ahora me gusta ya la entiendo ya es más fácil ya entiendo quién es quién ¿sabes? como porque justamente hay un círculo de confianza y además de eso digamos teníamos una plataforma que obligatoriamente te obligaba a inscribirte para poder ver los productos mucha gente filtraba por ahí ¿no? la plataforma anterior entonces como ay quiero comprar no sé jitomate pero para eso tengo que hacer una cuenta inscribir mis datos y entonces mucha gente se frenaba y entonces en la transición lo que hicimos es todo está visible incluso puedes pedir sin inscribirte ¿no? y eso nos lleva a nosotros a un reto de confirmar pedidos personas nuevas siempre es como oye ¿en serio quieres tu pedido? pero eso nos ha permitido que mucha gente que digamos que va de paso por así decirlo que puso tienda de productos orgánicos y apareció la tienda virtual llegue y se sienta a gusto en esta plataforma que es mucho más vistosa y novedosa entonces sí hemos tenido retroalimentaciones o sea nos encargamos mucho de que sea muy parecida que transmita mucho que los consumidores y consumidoras se sientan a gusto que sea muy clara que y si ha sido con los consumidores muchas gracias Daniela Juan no sé si tú quieras comentar algo al respecto no te dirigieron ninguna pregunta pero a lo mejor si tú quieres comentar algo en particular si no creo que es interesante escuchar a las compañeros hablar sobre los retos de crecer no hacer crecer este tipo de plataformas si le llegue a más personas que lo puedan utilizar en estos modelos de cooperativismo y creo que son los mismos retos que se enfrentan en todos lados también en Nueva York tenemos ese mismo reto que tiene estas dos vertientes primero organizar a las comunidades o a las personas alrededor de sistemas cooperativistas de manejo democrático de todos estos negocios y al mismo tiempo la parte del negocio porque es un negocio y tenemos que buscar la manera de llegar a la gente adecuada para que pueda comprar el servicio entonces es como esta mezcla un poco difícil a veces y por supuesto que son los mismos retos de que la gente que está dentro de estos proyectos pues tiene que invertirle mucho tiempo y esfuerzo y tiene que haber una base que sea la que está organizando estas comunidades para apoyarlas y que se sienten cómodas en un momento dado a tomar decisiones de manera democrática administrar su negocio de manera democrática que es algo que muchas veces la sociedad en general no nos enseña la sociedad nos enseña a ser explotador a tratar el sueño de que tú vas a ser rico con un negocio y lo que tú ganas lo más importante es quitarle a los demás entonces tenemos esa percepción y meterlos dentro de estos esquemas cooperativistas es difícil lleva tiempo desarrollar estas estructuras y esta cultura cooperativista democrática y al mismo tiempo meterlos dentro de un esquema de ventas de que el cliente conozca la historia del negocio que es arredituable que sea rentable entonces son como esos dos retos grandes y eso es muy interesante escuchar las perspectivas gracias Juan bueno no veo manos así manos levantadas está la de Wilfrido pero supongo que es la que ya estaba yo más bien querría preguntarles cómo fue el proceso porque muchos de ustedes hablaron de la confianza ¿no? en algunas en las en las presentaciones y yo querría que desde la experiencia de cada uno de ustedes pudieran narrarnos eso cómo fue el camino para ir construyendo esa confianza entre socios y socios primero bueno para la la generación probablemente de la cooperativa pero sobre todo también por ejemplo en el caso de Daniela para brincar pues a esta etapa de la de la venta por la plataforma ¿no? yo quisiera que empezaras tú Juan porque me parece que el ejemplo de este de Up and Go es muy importante en el contexto de una población indocumentada que logra organizarse ¿no? alrededor de una de una cooperativa de plataforma y en donde me parece que ahí hay retos y seguramente hubo obstáculos para lograr este proceso ¿no? pero estoy seguro también que segura que Daniel y Daniela podrán también compartirnos algo al respecto adelante Juan sí sobre los retos bueno los retos que se generan para generar confianza primero es que la comunidad en la cual nosotros trabajamos en los Estados Unidos el contexto es que son comunidades que han sido expulsadas la mayoría del tiempo son comunidades que no tuvieron que fueron no tuvieron oportunidades en sus lugares de origen fueron expulsadas y han pasado por una serie de traumas no solo ser expulsadas de sus comunidades es un trauma que nosotros los inmigrantes tenemos y luego llegan a Nueva York o a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y ahí también entran dentro de sistemas explotativos ¿no? donde pues por supuesto Estados Unidos sus sistemas son de explotar a la gente más vulnerable para que un gente sea la que se aproveche y puedas hacerse pues rica ¿no? concentrar su capital entonces ellas siempre llegan a estas comunidades llegan a estos sistemas de explotación dentro de estas comunidades que son expulsadas o aquel en los Estados Unidos entonces por todas estas experiencias vienen con esta imagen de no creer ¿no? de no tener confianza con las con las con 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 personas con organizaciones entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con organizaciones comunitarias que ya están dando servicios de apoyo a estas comunidades entonces que ya se formaron cierto cierto nivel de confianza entre estas comunidades con esta organización donde ya saben que es un lugar seguro esta organización ya saben que esa organización no les va a hacer daño tienen las mejores intenciones y tienen la confianza ya entonces nosotros trabajamos con ellas para acercarnos con estas comunidades y el centro de la vida familiar también es una comunidad es una como se le llama en inglés community community organization una comunidad de base donde ya la gente llega ¿no? y recibe estos servicios entonces ya tienen estas conexiones y lo que hacemos es empezar a trabajar con ellas introduciendo estos temas de explotación estos temas de opresión que ellas empiecen a visualizar en base a sus experiencias dónde están estos temas de explotación y que todo esto es intencional y que también ellas organizándose pueden mejorar las situaciones y pueden hacer abogresía para mejorar sus situaciones entonces esto es uno de los primeros pasos después generamos el grupo de trabajo en equipo para que ellas puedan tener un un objetivo en común un objetivo que si vean entre ellas como que tienen las mismas experiencias que vienen de han sufrido parte de lo mismo que tienen cosas en común entre ellas y también que van a trabajar en común hacia algo que va a ser mejor para ellas entonces eso es mucho de lo que hacemos desde el principio mucho trabajo en el grupo y de ahí les empezamos ya a introducir temas de cómo trabajar en equipo ya que muchas veces hablamos de democracia a lo mejor en todos los lados hablamos de democracia pero realmente jamás lo hemos vivido sobre todo los que vivimos en latinoamérica no hay espacios casi democráticos en nuestros países realmente donde lo hayamos vivido donde podamos colaborar y discutir y tomar decisiones democráticamente que son espacios reducidos entonces no estamos acostumbrados a estos esquemas entonces tenemos que trabajar con ellos para enseñarles cómo se hace una discusión de manera democrática escucharnos respetarnos entre todos los que estamos decir que las opiniones son valiosas y que todos tenemos que saber tolerarnos y que también en el colectivo se van a tener que estar haciendo decisiones y que también está bien si yo no estoy de acuerdo con la decisión que toma el grupo también sentirse bien con uno decir bueno yo no estoy de acuerdo pero confío en el colectivo entonces eso es mucho trabajo que se tiene que estar haciendo para ir generando esta confianza y después cuando entran nuevas personas adentro del colectivo es lo que buscamos que se entren dentro de esta dentro de esta cultura de trabajo colectivo de trabajo democrático también nosotros en el centro de la vida familiar lo que buscamos es el inicio cuando estamos trabajando con las cooperativas es ser esos moderadores para señalar cuando el grupo o individuos están yéndose de estos valores cooperativistas democráticos y señalarlo decir bueno creo que eso está siendo también opresivo estamos replicando cosas opresivas y creemos que no va con la cultura dentro de la cooperativa lo tenemos que hacer notar para que no se genere mayor problema y siga este ambiente cooperativista y democrático y también tratamos de desarrollar esas estructuras dentro de las cooperativas que da una vez que el centro de la vida familiar como desarrollador incubador se salga las cooperativas tengan estas estas infraestructuras y estas políticas para que ellas puedan solitas autocontrolar dentro de la organización estas actividades democráticas entonces es un trabajo por supuesto que una vez escuché hace como un mes un documental sobre temas 619 1619 el nombre creo donde estaban hablando que es democracia y democracia básicamente es una lucha constante realmente no es que lleguemos a un sistema democrático perfecto y siempre se va a mantener ahí siempre hay que estar haciendo lucha constante hacer lo que es balance y siempre estar checando si nuestras estructuras están funcionando de manera democrática es decir nunca va a ser algo perfecto que va a estar ahí estable sino siempre las cooperativas tienen que estar auto checándose entre ellas que realmente su cooperativa no está siendo impresiva y aplicando las cosas opresivas de fuera entonces esto es lo que nosotros tratamos de trabajar y generar este tipo de confianza y de cultura interna muchas gracias Juan Daniela y Daniel si algo quieren comentar ustedes también adelante bueno pues digamos que para nosotros la construcción de confianza ha sido así como un salto digamos al vacío que nunca nos ha pasado nada en la realidad porque o sea piensen en el contexto la tienda en línea en particular nace en una crisis donde todo el mundo estaba corriendo porque ¿qué vamos a comer? y todos nos lanzamos a decir pues va y entonces hicimos la primera semana ¿y cómo vamos a cobrar? ¿y cómo le vamos a pagar a productores? ¿y cómo vamos a asegurar que lo que nos están pidiendo es cierto? o sea ¿qué va a pasar? o sea todas esas preguntas salen en el momento en que ya la tienda estaba corriendo ¿no? y los productores dijeron nosotros confiamos en que ustedes todo lo que nos van a pedir nos van a pagar así ha sido así será y así siempre ¿no? y ellos están en la confianza están que casi nunca se encuentran así ya no tú me pediste esto 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 ¿no? entonces cuando vamos a pagarles es esto y estamos todos seguros de que es así ¿no? tampoco nos ha pasado o nos ha pasado muy pocas veces de que alguien nos pide una canasta y sea falsa ¿no? o sea como si nos ha pasado se identifica y nos llama y nos contesta y dice ah bueno pues nos la enviamos ¿no? y hasta eso entonces cuando hacemos la canasta los productores les decimos oigan no pues hay una canasta que es falsa ellos van a importar ¿no? nos devolvemos o nosotros mismos nos hacemos cargo ¿no? y lo mismo o sea como les cuento tenemos consumidoras que es como ay no te pagué la canasta hace 15 días y todas ah bueno gracias ¿no? entonces hay una confianza que se genera porque hay un proyecto que está detrás sosteniendo la tienda ¿no? o sea la tienda virtual no es solamente la plataforma todo el proyecto tiene que ser alternativo que está muy sustentado en muchísimas cosas entonces la confianza ha ido siendo y ha sido generada claro al cambiar a esta plataforma que busca ampliar la gente pues si vienen otra vez los retos de ¿y cómo le hacemos? para confiar y para esto ¿no? pero incluso la gente que entra a la plataforma es muy muy de preguntarnos bueno ¿y cuándo les pago? ¿y cómo les pago? ¿y cómo sé que se iba a llegar? ¿no? como si hay una intención desde la gente que entra a la plataforma entonces la confianza afortunadamente ha sido una cosa que ha estado muy permanentemente ahí que no se ha roto y cuando se rompe es como con como con mucha rareza y mucha seguridad que no va a volver a pasar entonces la confianza pues el proyecto la ha generado y creemos que hay algún tipo de magia cósmica por así decirlo que nos permite tener esa confianza entre todas y todos muchas gracias Daniela Daniel sí creo que aquí sí no respondería porque como en el ITP fuimos un poco más transversal del proyecto y no estuvimos como entre cliente y mensajería y claro conocemos a todos los mensajeros de las mensajerías pero no estuvimos ahí creo que sí no podría responderlo sin mentir un poco entonces me la salto mejor no muy bien Daniel creo que cada una de las participaciones además tiene una lógica de vinculación diferente y este y justo yo querría preguntarles no veo ninguna mano alzada no sé si no tengo a todos en pantalla pero si alguien quiere preguntar algo yo aquí me puedo seguir pero este pero si alguien quiere preguntar algo adelante aquí está Carlos este adelante Carlos te paso el micro si quieres hacer tus preguntas Marce ya luego ya hago las mías bueno pues yo simplemente querría preguntarles desde esta experiencia de los tres cuáles serían como cuál tendría que ser el papel de los gobiernos o de las políticas públicas justamente como para fortalecer este a las cooperativas de plataforma o al uso de las plataformas dentro de las cooperativas ¿no? porque no necesariamente tendríamos que estar hablando de cooperativas de plataforma como tales sino también que las cooperativas hagan uso de estas plataformas por dónde tendrían que venir como el impulso pues de los gobiernos ¿no? en los diferentes casos que tenemos aquí y si quieren Carlos puedes plantear tus preguntas en lo que también le van dando una pensada a esto y ya que juntemos estas dos preguntas ya pasamos a sus respuestas Muy bien muchas gracias Marce y a Juan a Daniela y a Daniel por sus presentaciones yo tengo una pregunta para Juan y una para Daniela Juan ya mencionabas muy claramente como la complejidad de Nueva York ¿no? y la complejidad que tiene no solamente la ciudad sino quienes la habitan y en particular quienes trabajan dentro del sector de las trabajadoras del hogar ya sea de limpieza de cuidados o de las otras como opciones que hay ¿no? y en ese sentido me tocó ver por ejemplo de manera más o menos cercana el caso de Nani B en Washington Heights ¿no? en el norte de Manhattan que fue una cooperativa de cuidadoras de niños y niñas me tocó ver como el último la última etapa de ese proceso de trabajo que hicieron que fue de más de un año ¿no? de preparación y al final por lo que sé ya no está operando no del todo Nani B ¿no? o sea no se logró a pesar de todo lo que se hizo y como bien decía Daniela hace rato las cooperativas en cualquiera de sus modalidades consciente consciente o inconscientemente claramente no siempre son procesos de politización ¿no? de lo que tú también decías Juan de aprender formas de relacionarse de tomar decisiones de hablar de discutir ¿no? pero también hay otro elemento que me tocó ver con compañeras en Beyond Care sobre todo también que es y que creo que es una cuestión muy lógica ¿no? puede estar muy bien lo que les planteamos como un proceso más allá de lo económico ¿no? de la obtener un salario pero lo que les importa en primera y última instancia es obtener un ingreso ¿no? entonces ahí hay muchas compañeras que generalmente por más buenas intenciones que tengan la vida a veces no les permite ¿no? como mantenerse en estos procesos que a veces repito son de mediano y largo aliento entonces ¿cómo yo sé que en el centro por la familia se han enfrentado con esto ¿no? ¿cómo le han hecho? ¿no? porque si bien está este proceso de politización también está la necesidad del día a día ¿no? y que por más que estén convencidas o no muchas veces ¿no? entonces ¿qué también han podido hacer en ese sentido? y para Daniela también un poco siguiendo con esta lógica o sea quienes conocemos el Tianguis Alternativo de Puebla sabemos que es un espacio abiertamente político no solamente en el proceso de politización interna hacia la gente que la conforma sino de quienes vamos a consumir siempre hay eventos lúdicos siempre hay eventos también culturales pero también siempre hay espacios de discusión política ¿no? y en un lugar como Puebla no sé qué tanto eso juega a favor o en contra de poder expandir lo que el Tianguis hace ¿no? porque si bien hay este círculo de confianza que mencionaba Daniela que creo que es básico y esencial para otros sectores de la sociedad poblana creo que no es lo que más les llama la atención entonces en ese sentido mi pregunta Daniela es ¿qué tanto la tienda virtual en el contexto que ya nos planteaste ayudó justo para acercarse a otro sector que quizá no tiene mayor conocimiento del Tianguis alternativo como este espacio también no solo de venta y de distribución sino de generación de socialidades de otro tipo y qué tanto a lo mejor también esto que digo también ha imposibilitado que el Tianguis expanda un poco más porque no lo sé ¿no? a lo mejor tampoco es el interés del Tianguis evidentemente pero también pensando en esta lógica de que se tenga una sustentabilidad económica que tanto ha jugado o no esto en el Tianguis Adelante ¿quién quiere empezar? Juan Daniela Daniel Yo puedo empezar contestando la pregunta de Carlos Sí, yo creo que es un reto muy importante como lo muy grande que tienen los incubadores de cooperativas y las cooperativas en general ¿no? En lo que te planteaste Carlos donde sí tiene que haber todo este esfuerzo de politización o de estructuras para que las cooperativas puedan sostenerse de una manera democrática y bajo los valores cooperativistas es una parte importante para no replicar estas estructuras capitalistas ¿no? extractivas y de opresión y la otra parte es por supuesto que en el contexto de los Estados Unidos de las personas inmigrantes con las cuales trabajamos por supuesto que su prioridad número uno es obtener un ingreso ¿no? porque si no no pueden pagar sus gastos mes a mes entonces eso fue uno de los retos más fuertes que tuvimos y de la manera en que nosotros lo pudimos solventar más o menos también no no es perfecto pero es generando estas estructuras que replican y que ayudan y soportan a las cooperativas entonces a nosotros localizarnos solamente en una industria generar estas estructuras alrededor de esa industria que fue la tecnología que es que ellas con tanto las cooperativas compartan una marca compartan estrategias de mercadeo compartan una estructura de oficina de customer service de servicio al cliente que esté contestando los teléfonos o los e-mails y ayudando a la coordinación de todos los trabajos todas esas estructuras compartidas fue lo que facilitó una vez que toda esta estructura funcionando ya hay un mercado abierto ya conocen el mercado a Open Go conocen las cooperativas entonces cuando entra añadimos una nueva cooperativa individual al sistema al colectivo ellas desde el primer momento desde el primer mes empiezan a recibir trabajos entonces ya es muy sencillo cuando ya hay un mercado abierto ya todo el mercado lo conoce ya nada más lo agregamos y nos enfocamos un poco más en la parte de esa nueva cooperativa de la parte política de gobernanza estructural el reto es cuando tratamos de salir fuera de Nueva York porque ahí tenemos que volver a abrir el mercado primero antes de empezar a añadir cooperativas pero eso nos facilita esta parte pero por supuesto también nosotros creo que es importante sentirnos asimilar como desarrolladores de cooperativas que está bien que a lo mejor no todas las miembras de las cooperativas van a estar es para ellas en este momento porque ellas realmente su prioridad es ganar dinero subsistir entonces decimos ok ellas está bien que en este momento no están preparadas o listas para entrar a un modelo de emprendedurismo social que básicamente es una cooperativa un modelo de emprendedurismo social pero a lo mejor en el futuro cuando la cooperativa está en mejor posición ya recibiendo trabajos a lo mejor en ese momento las miembras que necesitan ingreso digamos en la misma semana entonces ellas ya podrían entrar y ser parte de gracias Juan Daniela bien a mí me gustaría como pensando en la pregunta que hiciste Marce de las políticas públicas y la digamos también pensando en lo que le preguntaron a Juan y es digamos ahora en Puebla hay como un boom de hacer cooperativas y el Estado está así bombardeando todo quien está vendiendo pasteles ya hazte cooperativa ahora y te damos incentivos cursos y yo lo he escuchado porque yo lo he escuchado no importa junta cinco familiares y haz una cooperativa y entonces esta política pública que parece ser muy bella de hacer cooperativas también está rompiendo todo el tejido social que es la organización social de base juntémonos y a pesar de que tengamos todas las cosas en contra nos llevamos mal o no sé hay algo que nos junta que es el trabajo digamos por la alimentación por conseguir chamba dinero trabajo digno economía social solidaria entonces esta política pública que está buscando que para mí es como un poco tramposilla porque al final todas esas cooperativas van a tener que pagar impuestos entonces rompe con la idea fundamental y es no podemos hacer una cooperativa legalmente constituida sino de una organización detrás que sostenga el proceso que esto significa ¿no? entonces a mí me parece que digamos respecto a las políticas públicas debería haber una intención justamente de juntarnos todos los de alimentación juntarnos todos los de medio ambiente no sé y que de ahí salgan procesos sociales y luego sí cooperativas porque ¿para qué nos vamos a constituir si no tiene ningún sentido? y luego otra cosa bien importante ayer el gobernador de Puebla dijo que iban a dar 480 millones de pesos para que Walmart hiciera más tiendas en el estado pero también sabemos por ejemplo que a justo el estado le dio dinero así pero por un montón y es claro la inversión extranjera increíble justo tiene esto del campesino a tu casa que esa es la mentira más grande que hay y es el estado apoyando como siempre las grandes plataformas previamente establecidas que además no necesitan ningún apoyo estatal y nosotras y nosotras nos hemos visto muy ahí o sea como como les cuento o sea como de vamos a meter un incentivo y estamos todas corriendo haciendo papeleos no sé qué no sé qué para ver si nos dan 50 mil pesos que para nosotras son muy importantes claro pero que a las grandes 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 plataformas se les brinda así como solamente por sentarse con ellas entonces yo siento que las políticas públicas tienen que ver entre la difusión que el estado haga compras a este tipo de organizaciones que sea el estado quien sea el principal comprador de estas de estas plataformas que sea quien motive incentive comunique difunda estos incentivos de cooperativa más allá de hacer cooperativas a lo loco eso respecto a las políticas públicas y respecto a lo que nos preguntaba Carlos sí es muy complicado el tema de politizar un proyecto incluso nosotras mismas nos hemos visto muchas veces en decir cómo vamos a comunicar si vamos a poner una X ellos y ellas este tipo de temas que en Puebla también es muy complicado nosotros tenemos mucho filtro ahí en el día de plaza nos pasa cómo qué vamos a decir quién va a venir qué es lo que va a decir a qué hora lo va a decir eso pasa muchísimo y también es un conflicto interno porque es como nosotros no queremos dejar de ser un espacio político pero también sabemos que a mucha gente no le importa o sea que mucha gente viene por salud yo quiero comer orgánico y no me pasa nada más en el cuerpo ¿sabes? entonces si la tienda en línea digamos deja un poco más atrás esta politización y busca moverse más en los espacios de salud fitness medio ambiente ¿no? como alimentación bebés familia que es un tema que se puede mover con muchísima más facilidad igual en un discurso politizado pero que no va de frente a decirle nada a nadie ¿nos conflictúa? sí sí nos conflictúa pero sabemos que justamente no podemos o sea que para eso hay una formación interna que nuestros productores también tienen una idea y unos ideales cercanos y que es con ellos con quienes colaboramos y para ellos para quienes trabajamos ¿no? o sea porque no nos podemos cerrar a no vender si no tienes una idea ¿no? gracias gracias Daniela ¿Daniel? sí bueno sobre la pregunta de política pública ¿qué puede hacer los gobiernos? creo que está súper interesante y pues creo que la la respuesta usual es pues que tienen financiamiento y apoyo pues un marco legal más o menos justo un tema de beneficio fiscal para cooperativas y como comentaba Daniela la parte de promoción ¿no? creo que en México también le ha dicho que alguien sacó una cooperativa está un poco mal visto no sé si eso ha cambiado para bien o para mal últimamente pero así es como yo lo percibo entonces esto es como la respuesta típica ¿no? pero también creo que depende del tipo de cooperativa para el tema de vice mensajerías que es lo de Rono Juntas hay temas de política pública como muy puntuales del elite de pena promovemos mucho el tema de zonas de bajas emisiones que son zonas de las ciudades sobre todo céntricas donde solamente pueden entrar vehículos eléctricos o que no emitan emisiones por ejemplo en el centro de la ciudad esto ya pasa en París y en otras ciudades europeas entonces si se implementan este tipo de medidas justamente las mensajerías que reparten en bici y no generan emisiones pues son como la solución ideal ¿no? entonces bueno como digo depende de cada tipo de cooperativa pero sería un ejemplo de política pública que ya se realiza que lo promovemos y justo les voy a compartir un cómic que hicimos en esa zona de bajas emisiones para que lo puedan revisar está muy bueno y espero que muchas gracias Daniel bueno pues yo creo que ya no hay más preguntas ni comentarios yo les voy a pedir pues que si quieren cerrar con algún planteamiento con alguna idea de hacia dónde van hacia el futuro en cada una de sus organizaciones creo que cada uno desde su contexto pues fue planteando varios elementos ¿no? primero la importancia de pensar y eso lo dijiste al inicio Daniel y me pareció como un elemento clave de pensar si es necesario o no que eso es muy importante pensarlo si es necesario o no que incorporar esta las plataformas virtuales a las a las cooperativas o si la iniciativa que se quiere iniciar es apta para vincularse a una plataforma ¿no? y que va a lo mismo es la misma reflexión que Daniela también puso sobre la mesa y creo que Juan también lo dijo pensar siempre si es necesario en la iniciativa en la necesidad que se quiere resolver colectivamente si es necesario integrar una forma legal cooperativa o si hay otras formas también de organización que pueden justamente impulsar esa iniciativa que va a atender una necesidad colectiva ¿no? Entonces bueno creo que también ambos plantearon perdón los tres plantearon la importancia de ir construyendo no lo dijeron con esas palabras pero si dejaron planteada la idea de ir construyendo un ecosistema de cooperativas ¿no? Algunos de ustedes mostraron justamente cómo se van si no yo diría que los tres mostraron cómo hay esas alianzas y ese tejido que se va construyendo no solamente con productores no solamente con las señoras que hacen la limpieza no solamente con las organizaciones que entregan por mensajería sino estas vinculaciones que se van haciendo con diferentes actores ¿no? Y cómo abonan pues a este ecosistema de cooperativas en donde la plataforma se vuelve también como un elemento más en esta forma de irse organizando ¿no? Entonces en este panorama general yo les querría pedir si pueden cerrar con alguna idea algo que quisieran dejar a quienes nos escuchan ahora y quienes nos escucharán también en las redes sociales cuando subamos esta conversación algunas ideas muy puntuales que quieran compartirlos ¿no? quien quiera levantar la mano adelante Juan Sí a mí me gustaría cerrar nada más con algunas reflexiones que he tenido a lo largo de estar trabajando en economía social yo creo que el tipo de economía capitalista que es la que actual tenemos en todos nuestros países y que vende este sueño de que tú eres el individuo y tú eres el que decide y tú eres el que vas a hacerte rico y sin importar tu comunidad yo creo que eso es algo falso que nos está llevando a todo este desastre de pobreza marginación y destruir todos nuestros recursos entonces yo creo que tenemos que replantearnos como personas y sobre todo si hay estudiantes que ellos tengan esa visión desde que salgan de la universidad y entren al mundo laboral no debemos tomar el culey del capitalismo completamente y que seamos capaces de poder cuestionarlo y decir bueno ¿qué nos está llevando? todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor donde hay muchísima pobreza muchísima marginación gente está siendo desplazada de sus comunidades estamos acabando con nuestros recursos eso es realmente lo que nos está llevando todo este sistema ¿no? y quién se está beneficiando de estos sistemas ¿no? entonces eso es lo que nosotros yo quisiera que la gente que me está escuchando lo tenga estén cuestionándose y puedan buscar organizarse y buscar estos tipos de economías alternativas donde puedan ver que una colaboración colectiva en cooperativismo es posible donde puedan ver que un negocio democrático va a beneficiar a la comunidad no solo a mí es posible y esto va a traer beneficios para todos y además que va a traer beneficios para nuestro entorno ¿no? y no ser y no buscar nada más terminar con nuestros recursos nada más por ganar y por ser avaros y por ser rico ¿no? sino que todo que es autosustentable en base a las decisiones de la comunidad y que va a beneficiar a la comunidad entonces sí me gustaría que se acercaran a todos estos proyectos creo que es muy alentador ver que hay todos estos proyectos en México en Puebla y en todos lados del mundo se está sembrando esta semillita y creo que es importante que todos nos acerquemos cuando estamos y siempre estamos en constante crítica sobre los sistemas que están llevando a estos problemas sociales económicos y ecológicos que estamos observando en nuestro mundo muchas muchas gracias Juan Daniela bien bueno yo tengo como una cosa que a veces no es muy clara que me gusta decir es nosotros tenemos esta tendencia a trabajar para que los productores no tengan que hacerlo todo que esta idea del capitalismo y el emprendedurismo ahora te dicen tú publica tú produce tú crea tú vende tú haz tú todo tú el dueño del mundo que puede con todo y en esta producción agroecológica que es más complicada antisistema contracorriente pues los productores están allá haciendo un montón de actividades para intentar sacar productos de calidad locales frescos agroecológicos pero además él les exige no pues qué hace en tus redes sociales y en tus redes sociales todo ser perfecto y lindo y hermoso entonces nuestro trabajo también es como cortar eso y digamos desde las ciudades nuestra responsabilidad es apoyar a estos productores para que ellos tengan su trabajo que desean y desproducir y nosotras intentamos hacer todo lo que sea a nuestro alcance para que ellas puedan vender entonces es como también trabajamos para ellos como nuestro objetivo es que ellos y ellas tengan una vida digna sin tener que preocuparse por toda esta cadena que ya nos pusieron entre las redes sociales convencer a la gente y tal entonces eso es como bien importante y por eso también está como una plataforma que busca acercarse más y más gente lo otro importante es pues que toda aquella persona que nos escuche intente ingresar a este círculo de economía social y solidaria como se asome tantito y rompa estos paradigmas de no es que la comida orgánica es más cara sí como háganse la pregunta si es más difícil que estamos apoyando y cambiando con un pequeño esfuerzo sobre esa situación y cuando uno hace esa pregunta y vayan al tianguis un sábado en serio es un lugar bien precioso y se dan cuenta que no es tan así como que estos círculos de economía social y solidaria te demuestran que hay cosas bien preciosas que están en la ciudad sucediendo ahí bien cerquita entonces hay que darse el chance hay que darse la oportunidad de decir pues sabes que hoy no voy al Walmart y me lanzo al tianguis ¿no? y conozco el proceso y así y lo último es que también como nosotros como cooperativas como organización tenemos que hacer uso del como un buen uso del capital ¿no? o sea como bajar recursos del Estado como aprender también a intentar buscar otras alternativas que sé que son difíciles ¿no? como comprometerse con algunas organizaciones y así pero que nos ayuden a mover esto un poquito más arriba y que los productores puedan sacar sus cosas o sea que la gente que está en nuestro colectivo pueda verse beneficiada sin verse explotada el sistema muchas gracias Daniela Daniel si quieres cerrar la intervención de acuerdo con lo que comentaron ahorita me parece muy interesante creo que solamente cerraría en dos dos posiciones primero como parte del ITDP y como programador de reunión juntas y mis mensajerías pues primero totalmente la parte de colaboración es súper importante y de hecho aquí veo Daniela Juan que puede haber una colaboración muy importante entre entre las organizaciones principalmente entre las mensajerías ahí Daniela pues ya colaboras con Envicinos y con Rodrigo no sé con quién con quién estés ahí platicando pero ahí hay una un tema importante ¿no? porque al final estamos hablando de un servicio para el consumidor final y sobre todo de bienes entonces hay muchas oportunidades que podemos compartir ya un poco más internamente y aquí empieza la colaboración ¿no? hay Juan toda la experiencia de una ciudad un poco parecida a la ciudad de México de ver como qué retos han enfrentado cómo están solucionados y eso es súper importante entonces justo ese espacio para poder compartir y para poder decir aquí podemos seguir platicando es súper súper importante yo veo que el mayor logro del piloto de reunión juntas es que ya se formó un equipo de trabajo entre las mensajerías y también entiendo que para las mensajerías sigue siendo un reto la sustentabilidad económica y también el tema de ser competitivos en el mercado entender que los principales competidores pues no están en un marco fiscal y jurídico justo ¿no? de esas aplicaciones de la economía por aplicación la economía y entender que también esas aplicaciones pues cada que pedimos un Uber o un pedido de comida un poco hay un fondo de riesgo que invierten en esas aplicaciones están pagando un poco nuestra comida y nuestros viajes esto es cierto hace unos años pedir comida por aplicación costaba 80 pesos y es que porque había un tema de una inversión súper riesgosa por fondos de inversión pero que hizo que hubiera una captación de clientes súper grande en este caso muchos de nosotros todavía seguimos pidiendo por esas aplicaciones pero porque tienen el recurso total para poder experimentar con los clientes ¿no? y para poder dar descuentos y para poder un poco financiar cómo nos movemos hay una publicación muy interesante de New York Times que se llama el impuesto rosa que habla justamente de cómo esas aplicaciones el subsidio rosa perdón cómo esas aplicaciones subsidiaban tu estilo de vida antes podías viajarte en un viaje de 10 kilómetros por 50 pesos ahora ya no es posible pero lo que quiero decir es que es importante el tema de sustentabilidad económica es un tema que lo siguen trabajando les comparto por acá también el reporte la liga de reporte técnico del piloto Rono Juntas al final para las personas un poco más interesadas en economía social hay dos publicaciones por la OCDE del piloto donde hablan un poco más del grupo de trabajo y de la de Cup Cycle entonces los comparto por acá y bueno eso es por un lado y luego como consumidor primero entiendo que la parte de adquirir siempre el servicio más barato es importante pero también hay que tenemos a pensar bueno si yo pido un pedido por comida por aplicación que me llegue en taxi o en moto cuál es el costo real de mi pedido y cómo eso también está aumentar el problema del calentamiento global entonces hay como dos puntos bien importantes creo que hay que llegar al término medio de que las cooperativas sean un poco más más competitivas pero que también el consumidor tenga la sensibilización de decir pues igual y gasto un poquito más pero no contribuye un problema más grande y también un problema de precariedad laboral pero bueno son algunas ideas les comparto ahora el reporte y espero Juan y Daniela que podamos ver cómo colaboramos o cómo compartimos aprendizajes un poco más a fondo entre las cooperativas pues un gran aplauso a los tres la verdad es que han sido tres experiencias muy valiosas que vienen a enriquecer el trabajo que estamos haciendo desde la Ibero y estoy segura que quienes escucharon ahora y quienes escucharán después esta conversación también van a tener un aprendizaje muy importante con respecto pues a las cooperativas de plataforma yo quiero agradecerles y para ello bueno nada más vamos a presentar rápidamente en pantalla un reconocimiento que les vamos a hacer llegar aprovechando la facilidad de la virtualidad un reconocimiento que hemos preparado que tal vez Marianita nos lo pueda compartir ahora en pantalla y si no simplemente leerlo este ya les llegará en algún momento adelante Marianita te paso el micro gracias Marce muchas gracias a Daniela Daniela y Juan bueno pues como dejo a Marce nada más este es un reconocimiento por ahora aquí simbólico pero bueno se los haremos llegar a lo largo del día a Daniela Ratti Vagaona lo leo rápidamente por su participación como ponente en el diálogo por la economía social sobre cooperativas de plataforma San Andrés Cholula Puebla 6 de julio del 2023 y lo mismo para Juan Cuautle nuestro reconocimiento y agradecimiento y también para Juan Daniel Bustillos Camara muchas gracias a los tres gracias y gracias gracias